cómo echaba de menos esto que esconde el fondo del mar que increíbles y horribles seres habitan las profundidades del mar además de todos los millonarios que desaparecieron viendo el titanic microplásticos ramón y un documental microplásticos eso es el auténtico terror que hay en el mar ahora mismo hola chicos chicas como estáis bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal con mi amigo ramón y conmigo los dos aquí en flashback cuarta temporada y vamos con un vídeo fantástico que por qué por qué hemos hecho este vídeo y ramón porque hay dos razones una porque sí que es verdad que dagon es nuestro guilty pleasure y yo creo que cada vez que va pasando el tiempo lo vamos viendo como más una película como más guay y que obviamente fue bastante maltratada en su momento para mí se ha convertido en una película de culto a estas alturas es un dagon es una película del 2001 producida por la fantastic factory que fue aquella subdivisión de filmax que rondaba el año 2000 cuando se creó y era una especie como de bueno como de productora de cine de terror que se rodaba en españa con directores y actores extranjeros con fusiones de actores de aquí y de la que salieron un montón de películas algunas con peor suerte que otras y yo creo en mi opinión creo que la de ramón también habló por parte de los dos que está de y con la secta del mar es para nosotros la mejor película de la fantastic factory eso seguro no yo no creo totalmente y eso no es difícil y me he visto algunas es decir me he estado viendo algunas que sí que es verdad que no había visto que que era bueno que es que son horribles yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos en la semana de terror y vi dagon que salió creo que además en una de inauguración la pusieron y me acuerdo de cómo presentaban la fantastic factory y la gente o sea la gente estaba con muy flipada como en plan joder que guay va a ver una fantastic factory que va a ser una factoría no de alguna manera que que junte como dices tú coproducciones españolas americanas pues tú a gordo no sé si venía muy 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 guay la idea era buena y hubo unas cuantas películas bueno que ahí estuvieron pero al final la cosa pues no terminó de chutar y se acabó solamente recordar los chicos que en esta cuarta temporada podéis seguir entrando en patria y apoyándonos como hasta ahora pero también hemos activado los novedades y por 1 99 podéis haceros miembros del canal aquí en youtube y tenéis dos ventajas la primera de días es que tenéis unos los emojis los emojis tanto de axel míos de figueiras y de roquete y los podéis utilizar en los chats y todo lo que queráis y en los comentarios y luego que nosotros nos aseguraremos de que todos nuestros comentarios siempre sean responsables dagon es una película que se basa en un relato muy famoso de lovecraft que se llama escape from ismuth ismuth donde se supone que es en inglaterra es ismuth es un pueblo que está en inglaterra está por debajo de arkham o sea está por la costa y es un pueblo que lo que tiene es que está infestado o sea es decir de profundos que los profundos son una especie de seres que son digamos que es lo que sale de que un humano haga como con un tritón ramón no no sé ni cómo se hace el tema está que en este relato de digamos de lovecraft es bueno obviamente está ambientado en los años 20 y para mí dagon es una especie de representación de este relato y para mí está muy bien añadida pues un poco a los 90 más bueno 90 2000 yo lo que creo que la adaptación de que de la historia de egon transcurra en galicia me parece muy acertada porque si piensas donde la basa o millonario yo no la pondría en sevilla típico pueblo de galicia entre la bruma y tal me parece que es la localización perfecta la historia de egon es la historia de unos yuppies adinerados no que te gusta a ti que diga esto que están veraneando en la costa gallega y con un barco y tal y es gente que ha hecho dinero con la bolsa porque se les vea y que tal 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 y el protagonista interpretado por el actor ezra god en que este yo no lo había habido en mi vida ni lo he vuelto a ir en mi vida nunca más bueno pues es un poco el genio de las finanzas y está con él su novia que interpretaba por raquel meroño muy guapa un momentazo bueno ya están con otra pareja de ricos allí y empieza la película ya vamos ya aquí al jamón empieza de repente que están en las costas de galicia llega un sonido de cánticos hay que está pasando llega una tormenta no sé qué y el barco en calla y bueno y estos tienen que ir a pedir auxilio a la costa porque el barco al encallar hay una de las de las chicas que se le que se queda atrapada en el camarote y tal y van a ir al pueblo y ya empieza ahí todo el desmadre y toda la historia de toda la gente que lleva allí en ese pueblo que son gente rara no es gente buena es lo que es lo que hemos dicho o sea es decir al final el pueblo digamos está es in smooth o sea es decir es realmente es el relato de in smooth y ese pueblo pues es un pueblo donde hay gente que igual es normal bastante normal pero mal y otros que de repente tienen cosas como branquias o tienen los ojos como muy así las manos de pez las manos de pez no pueden ni andar van como como con bastones porque están a transformación entre entre humano y pez para irse a vivir al agua todos sí sí claro claro el tema está que es eso que es que humanos y tritones acelerar y que no me digas más lo de humanos y tritones acelerar que me da repelús entonces bueno pues esos van al pueblo y ya ven que la gente es rara y todo está como raro pero pero tampoco o sea al principio no son como bueno bueno no pasa nada no es un pueblo de galicia pero él no pasa nada es un pueblo de galicia les dura poco porque enseguida ya ahí ya se destapa el pastel y vemos ahí que el cura es medio pez y toda la gente del pueblo tal toda la película es todo el rato una especie de persecución allí por el pueblo ese por las calles lloviendo la tormenta la ambientación de esta película es muy cojonuda si yo creo que yo creo que es maravillosa la verdad que el pueblo es un pueblo que está en las rías baixas en pontevedra es un pueblo se llama con barro y es me parece una localización maravillosa la película tiene una textura pues eso todo el rato de noche lloviendo tormenta y eso te mete te envuelve en la historia de una manera que me parece que está muy logrado me parece que es un punto muy positivo que tiene la película si yo no he estado y me encantaría estar ahí pero conozco a alguien que ha estado ahí sí 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 quién y es un poco la segunda razón que hemos dicho porque vamos a hacer porque vamos a hacer este vídeo de hoy y vamos a hacerlo porque nos encanta esta película y por la segunda razón es porque hemos enviado un enviado especial hemos enviado un enviado especial que ha sacado algunas imágenes algunos vídeos de las localizaciones actualmente bueno pues aquí tenemos el pueblo acuérdate al principio cuando están pescando por frente del pueblo este es el pueblo estos son los órreos que hay en ese frontal del pueblo con los órreos eran lo que antiguamente utilizaban para los órreos son esta 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 especie como de construcciones con patas esto lo utilizaban antiguamente en galicia para guardar el grano para que no se lo comiesen las ratas entonces como de bueno de en asturias también hay un montón de estos ah bueno pues eso pues eso fíjate un detalle aquí que me llamó la atención fíjate en esa casa de atrás sí fíjate en el balcón o son los símbolos de dagon es el símbolo de dagon y está en esa casa bueno la verdad es que la verdad es que es bastante extraño es decir es bastante extraño que los tenga tú crees que puede ser que para la película los pusieran ahí los aderezar y luego los vecinos se los quedarán mira yo no sé yo no sé si se han basado en esas figuras que hay en esa casa para hacer el iba a decir el logotipo no como el símbolo de la iglesia de dagon o es al revés lo utilizaron para la película y luego lo han puesto ahí no sé si es exactamente el mismo pero es muy parecido verdad sí yo creo que sí es parecido porque además son como los sí bueno es que es que es el ojo de dagon que vamos a la final de la película que está justo debajo del agua y tal y es bastante bastante parecido o sea es que ya fíjate o sea es increíble la ambientación que hay todo el tema de la piedra todo el tema de las todo así como no como súper estrecho todo ahí estaba la marea baja pero normalmente la marea suele llegar hasta donde yo estaba o sea ya ves que es un poco el rollo de la película y bueno este plano realmente si yo creo que este plano sale en un momento dado que la raquel meroño va hasta lo hace el hotel puede ser el hotel no está en combarro lo está buscando creo que el hotel es otra es otra localización distinta pero si te fijas las casas sí que es verdad que la película están muy enfocadas este tipo de casas no las cosas que son como un poco nuevas pues no las no las sacan o las tapan es que tú fíjate en la cantidad de vegetación que hay y como recuerda a todo el pueblo un poco al fondo del mar realmente total total bueno esta es alguna de las calles que sale en el en la película lo que pasa es que de noche con la lluvia y atrezado pues es otra cosa y aquí está la famosa iglesia que sale que sale en el pueblo de dagon que de hecho ahí encima de la puerta es donde debería estar el símbolo de dagon ese que hemos visto en la casa y seguidores de dagon también ahí fuera si están ahí están ahí y aproveché había había una misa de hecho y sonaba normal o sonaba normal el yo creo que el interior de la iglesia también es un decorado en la película no es este pero bueno me resultó curioso que estuviesen ahí en la misa ves y esta es otra imagen del pueblo de todas las rías baixas vale claro esto también en la película se supone que es alta mar en frente del pueblo no hay nada eso también estaba falseado pero es un poco para que veáis bueno cómo funcionan las películas y cómo falsean las imágenes no que se supone que los protagonistas están en el barco en frente del pueblo y están en alta mar pero no en frente del pueblo está todo todo el resto de pueblos que conforman las rías baixas correcto increíble que guay cuando estás en el pueblo normalmente se te embuye alguna energía o algún tipo de cosa yo es verdad que está en el pueblo de noche y si vas de noche por esas calles tú solo a ver no pasas miedo ni nada de esto pero sí que estás un poco como más metido en ese ambiente también yo estaba en verano si vas en invierno también se parecerá un poco más pero si te soy sincero es un pueblo muy turístico petado de gente y petado de tiendas que lo único que quieren venderte es licor café brujitas mágicas a lo santo y cosas así muy muy turístico ramón muy turístico yo yo creía que lo que te iban a intentar vender era más en plan rollo pues cosas de dagón sabes pero yo creo que ahí nadie tiene ni idea de lo que es dagón el pueblo es mucho restaurante donde puedes comer pulpo a feira y cosas así pero de dagón ahí no nadie sabe ni papa bueno la película también tiene el honor digamos alguna manera de ser la última película de un gran actor español no sé si en la filmografía de francisco rabal esta película como última película de su filmografía es una buena película porque de hecho hay una cosa que claro francisco rabal hizo la película murió al poco y tú ves en la película como matan a francisco rabal y es súper crudo súper duro y dices joder este señor se murió aquí y lo están matando aquí también realmente no en relación con el relato son bastante comunes es decir no es como que hayan hecho una inventada enorme entonces hay un personaje que es el borracho del pueblo que es el que cuenta todo sacarías que lo que se llama sacarías que se llama así en el relato y claro hay una cosa muy maravillosa de la escena con sacarías y es que el pobre habla en inglés no en inglés y en castellano es en la versión original si habla mitad inglés mitad castellano eso es y me acuerdo que está en el cine y vamos que al final te echamos unas risas claro que veías que no hablaba muy bien inglés pero bueno que se supone que él es el único humano de del pueblo que aquí se llama en boca pues fíjate de insmo bueno invoca pues el último habitante humano de invoca es él y le dejan estar ahí porque es como un borracho que está ya medio loco y bueno y pasan de él y los los peces pues están ahí a su bola eso es ahí bueno como hemos dicho el preso el digamos los protagonistas que son en un momento de raquel meroño y el protagonista van al pueblo se dividen porque eso es muy bueno no divida manos porque no no estamos en un pueblo extraño dividamos claro a raquel meroño se la intenta o sea se la cogen la secuestran y hacen de todo vamos y el protagonista sigue adelante no por 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 todos los sitios poco como medio escapando medio tal y conoce a digamos a como una especie de reina que es está protagonizada por macarena gómez macarena gómez la sacerdotisa ushía ushía que ya sí que esta sí que es mitad pescado mitad tal que es un poco la mujer con la que está y que descubre que el protagonista y era también de aquí si se supone que él es hermano de ella eso es se supone que el jefe de todo el pueblo un señor que va con bastones porque porque tiene tentáculos y tal se supone que es el padre bueno es una cosa loquísima un final aquí a lo a lo imperio contraataca sabes pero que ese mismo final que el relato de inmo desde que al final ve que él depende es parte de los profundos a veces al tema y al final la cosa la cosa acaba en un sacrificio ahí que está todo el pueblo hay en las catacumbas con un pozo gigante queda al mar y del que sale de egon al final que está un poco hecho de aquella manera no los efectos de cg y de 3d de aquella época bueno pues daban para lo que daban pero bueno se ve lo justito y es pasable yo he visto cosas mucho peores tengo que los efectos especiales del retorno de la momia creo que no son mucho mejores que los de esta película si bueno al final yo creo que también ahí el tío estuvo hábil porque realmente parte de los efectos son efectos de maquillaje y de cosas así que yo creo que están muy conseguidos a los profundos están mucho miedo y si de nuevo pues tiene este rollo así de dragon que bueno que había que hacerlo y tal pero bueno pero por ejemplo todas las escenas que son que van hacia el pozo desde el agua etcétera me parecen muy buenas escenas que está muy bien la película tiene momentos muy chulos toda la secuencia aquella en el hotel ese coche hambroso que le intentan perseguir el tío se escapa y cierra la puerta y salta por una ventana todo eso está muy bien si algo podríamos decir es que yo creo que tiene como una primera parte mitad de parte muy buena y luego al final a mí me parece que como que bajonea un poquillo tiene un bachecillo tiene un bachecillo pero joder la primera parte cuando está en el barco cuando van al pueblo cuando estás descubriendo el pueblo poco a poco hoy yo lo yo ahora mismo la vi hace poco y creo que la voy a volver a ver porque me encanta para los que hemos leído lovecraft y para los que somos como muy fanáticos de la llamada de cthulhu el hecho de tener una película por ejemplo tenemos una gran película de la llamada de cthulhu que es tenemos para empezar tenemos un especial de cosas de la llamada de cthulhu que podéis ver aquí en el canal de flashback os vamos a dejar por aquí arriba una tarjetita para que vayáis a ver ese especial en ese especial hablamos un poco de todas y hay películas de lovecraft que están muy bien como por ejemplo en la boca del miedo que me parece una película increíble pues fantástico chicos chicas esperemos que os haya gustado mucho este review de la película de egon no dejéis de verla porque es una película muy divertida y recordad que podéis apoyarnos en patreon aquí abajo tenéis el enlace que entráis y hoy y por muy poquito estáis ayudando mucho al contenido que creamos y también ahora que lo sepáis que aquí en youtube podéis apoyarnos a través de los miembros del canal vale 1 90 podéis hacer los miembros del canal también y también estáis apoyando un montón al contenido que creamos aquí que nos dejen los lugares hacia arriba no así así de grandes así de grandes y un comentario que te parece de y con la conoces no la conoces te gusta no te gusta bueno nosotros te vamos a leer porque nos encanta activa la campanita de de yon para enterarte cada vez que subamos películas de de yon o de otros monstruos primigenios hay muchos cada vez que se suba te avisaremos para regular exacto son nuevos de rares nadie la tuta subnigurat son otros nombres estás inventando todo y toda la banda acabas de ver flashback síguenos en nuestro canal de youtube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa descúbrenos en spotify o pbox en formato de audio puedes apoyarnos en patreon y tener acceso a regalos exclusivos gracias por estar ahí